en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Buenas tardes queridos oyentes damos comienzo en el día de hoy al programa de la Asociación Amigos del Museo Sibori por primera vez la Asociación Amigos del Museo Sibori tiene un programa de radio yo me siento orgullosa como presidenta de haber tenido con el grupo de la Asociación que apoyaron esta iniciativa que por primera vez tengamos un programa porque damos lugar a muchos artistas desconocidos que son excelentes y que no se les da prensa porque cuesta mucho siempre la cultura ha costado difundirla en el mundo no tan solo acá tengo acá el gusto de presentar a una artista plástica que a lo mejor muchos no la conocen les presento a Karina Zavala Glocker artista plástica adelante Karina Nuestros artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos bueno, estamos acá con otra artista en este espacio de entrevista a artistas plásticos argentinos con Karina Zavala Glocker que nos va a contar un poco acerca de su trayectoria sus inicios qué está haciendo ahora qué proyectos así que hola Karina cómo estás hola Facu qué tal cómo andás bueno, gracias por el espacio primero ante todo bueno la idea como dije al principio es ayudar a difundir el trabajo de artista sé que es difícil que es algo bien remado eso así que sí, la verdad que sí de amigos de Museo Siguri estamos tratando de dar estos espacios me encanta ¿qué es Karina Zavala Glocker? contanos bueno te cuento un poco yo soy de la vieja escuela estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes Pediano Porredón hice los cinco años de la carrera me recibí de profesora nacional de pintura bueno, cuando terminé sucedió que había se estaba como un poquito desarmando la Porredón así que se creó Liuna continué al año siguiente creo sí el año siguiente si no me equivoco hice la licenciatura en Artes Visuales al mismo tiempo mientras cursaba la Porredón estudié en escenografía y vestuario en el Instituto de Teatro Colón así que soy escenógrafa y vestuarista también eso es un poco el resumen de la carrera académica después viene otra parte de formación que fue muy muy importante para mí que a partir de ser escenógrafa y vestuarista empecé a trabajar en teatro y en cine sobre todo en cine estuve trabajando durante 13 años así que esa fue una formación muy muy impactante para mi práctica artística y práctica también con otros tiempos otras demandas otras espacialidades tal cual otras atmósferas otros colores mi lenguaje mi lenguaje el principal de mi práctica era la pintura pero bueno yo estaba buscando intangar en otros campos otras espacialidades a ver qué pasaba con con lo que sucedía en ese momento en el arte ¿no? en el 2000 y pico y bueno esto de incorporarme al medio al cine me abrió muchísimo la mirada los sentidos y bueno empecé a ver cómo era toda esa preproducción hasta llegar a una escena y eso me encantó me gusta mucho el trabajo que se hace previo a la obra sí, sí toda la cuestión de prepensarlo todas las cuestiones técnicas y también conceptuales y estéticas ¿no? no, sí tal cual todo ese trabajo toda esa búsqueda que se hace de historia de referentes ¿no? que un poco yo lo tenía también en la pintura pero acá era mucho más práctico pude aplicar los dos conceptos que tenía de la escuela todo lo que había aprendido de historia del arte de historia de la cultura de filosofía pero aplicado al cine ¿no? de otro lugar sí, como es una lógica de oficio también ¿no? porque es un tal artístico involucrado pero es un oficio pero es un oficio exactamente entonces es otro de los saberes claro, tal cual y yo trabajé mucho en vestuario en cine ¿no? hablando de oficios no me viene eso a la mente entonces bueno ahí fue como que empecé a buscar estructuras materialidades texturas tramas ¿no? y todo eso influenció lo que mi trabajo posterior después que se desarrolló en instalaciones se está desarrollando en instalaciones en papeles en la búsqueda de diferentes materialidades y temperaturas ¿no? eso principalmente ¿no? pero también continúo mi formación con otros con clínicas con residencias artísticas con becas una beca del Fondo Nacional de las Artes que pude desarrollar en zona imaginaria en San Fernando en Villa Jardín que eso es un trabajo que está abierto todavía ¿no? que lo sigo trabajando porque tiene muchas capas ¿no? con muchas personas me gusta el trabajo interdisciplinario eso está buenísimo enriquece mucho ese tipo de proyectos enriquece mucho sí hoy en día el trabajo entre otros campos es imprescindible ¿viste? porque creo que que nutre tu propia obra y también nutre también todo el conjunto ¿no? con el que uno está trabajando imagino que esa es una práctica que también empezaste a implementar cuando empezaste a trabajar para el cine que tiene esta cuestión de fotografía el director iluminador tal cual resultó que es un poco el fruto del intercambio ¿no? claro yo ahí me di cuenta del trabajo colectivo ¿no? y eso es lo que quería llevar eso es realmente lo que yo quería hacer ahí me di cuenta yo quiero eso en el arte el trabajo colectivo ¿no? que ya tenía su semilla ya estaba como germinando ya en el 2000 estaba muy potente toda esa idea bueno y ahora estaba está estallando prácticamente ¿no es cierto? el trabajo colectivo no hay otra forma a veces de llevar a cabo un trabajo que no sea de forma grupal o con diferentes campos de acción ¿no? sí creo que también es porque se fue complejizando un poco todo entonces las miradas necesitan ser un poco más complejas si no alcanza con una sola mirada ni un solo arte por ahí tal cual sí uno necesita a veces para completar la mirada de un escritor o de un filósofo o tal vez también de un compañero de trabajo con mucha experiencia que te sepa mirar lo que estás escribiendo lo que estás haciendo ¿no? eso es fundamental también bueno las historias por ahí son más complejas y los públicos son más complejos ¿no? esta cuestión de por ahí saliendo de la pintura vemos que las series son temporales son varias historias que se entrelazan son tiempos exactamente son tiempos que van y vienen eso por ejemplo cuando uno está leyendo un guión también la película no se filma tal cual una línea temporal específica vas y venís y eso también fue como que me influenció en esto de después saber cómo hago eso yo cómo lo llevo yo a mi práctica ¿no? y de haber sido un súper aprendizaje ¿no? te haber roto siempre que uno se mete en un espacio de trabajo diferente es romper y rearmar sí 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 fue una una sí una deconstrucción de todo lo que yo venía haciendo ¿no? por eso te cuento yo empecé a trabajar después de bueno dejé un poco la pintura de lado y dije bueno la pintura ya en este momento no es el lenguaje con el que yo me quiero apropiar de lo que yo quiero decir ¿no? empecé a reflexionar y bueno vi un montón de materiales alrededor mío en ese campo del cine ¿no? y el primero que tomé que me gustó no sé por afinidad por por lo que quieras como lo quieras llamar fue el papel de molde que por un lado el papel de molde bueno pero el papel de molde dentro del cine bueno sí pero el papel de molde sirve sirve como construcción para armar un vestuario completo eso es lo que tiene vos trazas líneas trazas patrones trazas una línea de tiempo también con eso además yo tenía había acumulado a mí me gustan mucho las ferias americanas me gusta mucho andar por los anticuarios por esas zonas donde uno empieza a encontrar cosas y había encontrado muchos patrones antiguos muchos moldes antiguos a mí me encanta todo lo que es la memorabilia de otras épocas y digo ¿y qué pasa si deconstruyo esto y armo otra cosa y lo paso a otro plano y esto es la estructura que va a armar una obra y esto viene un poco y esto viene un poco a lo que hablábamos anteriormente del detrás de obra de cómo se va armando una obra para después salir a escena y bueno al final los papeles tomaron el escenario son los que construyen mi obra actualmente yo los intervengo con collage con formas que están inspiradas en la naturaleza porque uno de los ejes que atraviesa mi práctica también es la naturaleza sobre todo la naturaleza urbana porque yo vivo en capital claro tal cual mi hábitat es acá es la ciudad voy mucho a provincia pero vivo acá y estoy atravesada por la urbanidad entonces la naturaleza es la plaza es la reserva natural son los árboles que veo cuando camino es eso lo que es la ciudad exactamente claro exactamente y bueno después algunos que otros viajes que uno se hace ¿no es cierto? de vacaciones para mentirar un poco y cambiar de oxígeno tal cual y bueno y así fue y fui formando con esos papeles paneles que a su vez van construyendo instalaciones que se adaptan e intervienen en el espacio que les toca habitar ¿no? y lo interesante de todo esto es que yo armo espacios donde la gente puede circular por medio de esos papeles ¿no? es lo que a mí me interesa claro a mí me interesa que la obra se complete con la experiencia del espectador ¿no? a través de lo que perciba puede ser percibir por la mirada el papel preguntarse por qué ese papel qué tipo de papel que es lo que más me preguntan o si escuchan algún ruido que viste el papel tiene un cierto ruido dependiendo de que lo produce claro que lo produce el viento o alguna o algo que está pasando por allí ¿no? y eso es lo interesante que la gente se asombra eso a mí la verdad que me encanta de mi obra ¿no? está buenísimo ese tipo de instalaciones donde uno digamos tiene una interacción más allá de la pasividad de mirarla y tratar de encontrar y desarmar ese rompecabezas que plantean los artistas está bueno porque aparte te permite como miradas ¿no? digamos varias miradas pues si vos lo transitas lo mirás de afuera lo mirás de adentro lo mirás de cerca lo mirás de lejos tal cual sí que se lleven la experiencia de pasar por algo que no sé que uno construyó y que y que viene de otro lado y que bueno que se lleven esa experiencia sobre todo te involucras un poco más también ¿no? no, tal cual mirándolo de lejos por ahí no escuchás esas sonoridades que vos decís bueno el viento o eso que comentabas recién así que claro pero yo a veces los invito como estoy ahí generalmente los invito a tocar y la gente es como aprehensiva porque ¿quién se imagina que vos los invitás a tocar una obra? a nadie o como lo anti obra de arte que siempre no toquen no toquen bueno acá sí podés tocar no hay ningún problema hay mucha gente que me dice ah porque esto lo usaba mi abuela entonces hay también como un recuerdo del de chicos memoria sensorial memorias sensoriales hay un feedback eso es lo que también es muy interesante que es el tema de bueno yo lo asocio a muchos libros el aroma el aroma también el libro viejo tiene otro bueno yo lo primero que hago cuando abre un libro es abrirlo y percibir el aroma que tiene ese libro sobre todo el de claro el de biblioteca viste las bibliotecas bueno son otro lugar esa interacción sí total y los libros viejos también tienen como esa cosa entre poco y las hojas de gastar sí esa cosa amarillenta como va añejándose es también una experiencia multisensorial esto de recorrer multisensorial sí el papel con la luz las sombras la luz la sombra bueno las temporalidades las temperaturas y cómo va construyendo un lenguaje propio también esa instalación esos papeles y después lo que hice con los papeles hablando de todo esto que el eje transversal es la naturaleza también de mis temas es que dialoguen en el medio ambiente con la tierra así que fui a un lugar específico también y trabajé los papeles con las rocas los introduje dentro de los interticios de las rocas saqué hice un registro fotográfico después los sumergí en el agua a ver qué sucedía a ver qué pasaba y algo de eso es lo que le mandaste claro los pude sacar se sacaron al sol y también tienen otra materialidad que también me interesa mucho claro y después tengo otros autorretratos que hice con el viento interviniendo el viento así volando que también me parecen muy poéticos así que creo que les voy encontrando muchos lenguajes al papel a este papel específicamente yo vi el material que me mandaste para la entrevista y la verdad que me pareció interesante la propuesta bueno me alegro y ahora que la contás digamos también como ver también aparte de la obra ver cómo lo piensa el artista está como súper y contame sí no, no yo lo considero una obra abierta porque todavía es como que la estoy investigando ahora estoy haciendo como una obra estoy en proceso de una obra gráfica de una serie de gráficas a ver qué sale también está todo en proceso como te decían me gusta mucho el proceso de la obra y lo voy registrando para mí eso también es obra que después se puede mostrar el proceso de lo que hace un artista me parece súper interesante de develar a veces es la parte invisible uno por ahí ve la obra y por ahí poder mostrar ese recorrido está interesante no, tal cual me parece súper interesante y bueno Karina ¿cómo encuentra la gente tu obra? ¿tenés Instagram? ¿tenés página web? sí tengo un Instagram que es karinaglocker.arte que ahí pueden ver mi obra más o menos como trabajo a su vez hay un link tree donde pueden bueno ver desglosar un poco más los proyectos en los que estoy son dos grupos en los que estoy en este momento uno es Arte la Siete que es muy interesante que es un grupo artístico que está conformado por artistas visuales fotógrafas ilustradoras que yo también soy ilustradora bueno las chicas que lo conforman son Andrea Coco Elena Fajbovich Pompi Caputo Ceci Montes Cecilia Tángaro y bueno quien les habla muy bien sí varios han pasado ya por acá así que somos fans de ese grupo de ese grupo bueno me alegro mucho entonces también lo pueden encontrar en Arte las Siete si lo quieren buscar y ver un poquito el proyecto estaría estaría buenísimo bueno así que ¿y algo más que quieras agregar? no y también estoy en otro grupo también si me dejas agregar dale que es Arte Compostado que es un grupo de bueno que está conformado que es interdisciplinario como me gusta a mí está conformado como te decía por investigadoras docentes y artistas visuales sí nosotros hacemos experiencias con el compostaje y con el arte también tiene lugar en zona imaginaria en este lugar donde yo hice la residencia en Villa Jardín sí y bueno es un poco se trata de co-crear ¿no es cierto? esta sensibilidad con el medio ambiente y llevar a cabo el compostaje y tener bueno un poquito de conciencia con respecto a los residuos ¿no? pero sobre todo reflexionar sobre el medio ambiente y cómo podemos mejorarlo entre todos ¿no? trabajando entre todos bueno está buenísimo bueno entonces ahí quedaron todos los links o usuarios de Instagram para conocer la obra de Karina Karina agradecerte nuevamente por haber participado en la entrevista sí muy lindo y muy interesante todo lo que haces así que que tengas una linda tarde bueno yo te agradezco mucho y bueno gracias por el espacio por cedernos por amigos del Museo de Sibori y bueno estamos en contacto para lo que quieras todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea arriba cabrales arriba cabrales significa buen café bueno continuando con el programa de la asociación amigos del Museo Sibori tengo el gusto tengo el gusto de presentar acá una persona de la asociación nada más ni nada menos a Tati Rivac lo dije bien Tati bueno ella es miembro de la asociación hace muchísimos años ya va a decir desde cuándo por cuando yo crecé en el 95 ya la conocía adelante estamos acá para una entrevista con Tati Rivac que es una integrante histórica de la asociación de la comisión de la asociación de amigos del Museo Sibori ¿cómo te va Tati? bien bien un gusto de escucharte y de estar en en contacto con ustedes me convocamos más que nada bueno porque estamos en temporada de remate post remate que siempre es un evento interesante o importante para la asociación y entonces estamos invitando a distintos integrantes de la comisión para que cuenten un poco sus experiencias ¿vos desde cuándo estás vinculada con la asociación de amigos del Museo Sibori? mira yo me vinculé a los asociación de amigos cuando realicé mi mi muestra individual que fue una retrospectiva convocada por Cocó Larrañaga en ese momento bueno vinieron muchas personas a muchos visitantes esa muestra y entre ellos estaba Enrique Jenson un galerista muy conocido que estaba en la asociación insistió mucho en que yo integrara la asociación bueno estuve varios años sin figurar digamos en los catálogos ni nada y finalmente me entré a formar parte digamos más más formalmente de la asociación en realidad este la asociación fue creada fue creada en 1982 y nosotros el remate recién como bien saben creo empezó en 1999 con lo cual empezamos una nueva etapa en lo que se refiere al fundraising de la asociación siempre siempre la asociación se sostuvo por las clases de arte que se dictaban la tienda la cafetería y bueno lamentablemente hemos perdido esos espacios hemos ido perdiendo esos espacios porque bueno hubo una remoderación del museo pero el remate lo hemos podido mantener y el remate es un evento identitario de nuestro museo que es el museo que tiene el mayor acervo de arte argentino en el país este y en el remate nosotros como que recuperamos y revivimos parte de la historia del arte argentino el remate nos habla un poco del presente y del futuro y bueno en el arte por supuesto y a través de la gestión de la comisión directiva hemos podido organizar este remate anual que así hemos sido los pioneros en realidad después otros museos lo han ido adoptando este año es la edición número 21 de ese remate que ya es como un clásico del mercado del arte argentino sí sí además ha sido declarado un evento cultural de la ciudad de buenos aires no este en realidad te digo de que es un esfuerzo muy muy grande que se ha venido realizando a través de los años y yo lo que quería decir es que la comisión directiva nuestra es es exactamente la 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 concreción de lo que Pichón Rivier llamaba grupos operativos es decir un grupo que funciona solamente centrado en la tarea grupal dejando de lado todo lo que tenga que ver con algo personal entonces el el Sibori funciona así y la es decir la asociación la comisión directiva de la asociación cada uno está trabajando en distintas áreas pero al mismo tiempo conectados y este complementario sobre todo y además te diré de que bueno son varias son muchas las áreas en las cuales nosotros hemos trabajado bueno eso figura yo yo he redactado un prólogo en nuestro libro catálogo explicando y es muy larga la 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 especificación de todo lo que hace la comisión pero bueno lo pueden leer está en internet y este en realidad para realizar el remate dentro de todo el trabajo de la comisión se arma generalmente una subcomisión que trabaja con la curaduría este y eso hace posible que se vayan afianzando las distintas este pautas que nosotros en realidad tratamos de defender ¿no? que es este conectar el arte histórico del pasado con el presente y y preparar quizás al espectador para el arte del futuro ¿no? y bueno siguiendo un poco esa línea de pensamiento que vos planteás es importante decirle a la gente que hace tres años cuando ya casi tres años cuando se declaró la pandemia la asociación tomó el desafío de migrar hacia lo virtual y hace tres años que el remate se hace de manera virtual ¿no? sí bueno justamente mira yo considero que esto es un viaje virtual es un viaje virtual por nuestro arte ¿no? que además ha recuperado el espacio que siempre tenía el museo porque efectivamente todo durante la pandemia no se pudieron realizar demasiadas actividades prácticamente tuvo mucho tiempo cerrado y bueno esto es algo que habernos animado a salir en momentos como estos y que incluso ahora con un remate virtual creo que es una osadía aparte del gran trabajo que lleva ¿no? sí, sí digamos felizmente felizmente digamos ha sido muy exitoso el remate y eso nos da ánimo para seguir este porque como bien sabe el público generalmente lo saben nosotros tuvimos que interrumpir el remate porque deliciamente hubo un trabajo de arquitectura y eso impedía este realizarlos en el museo este ahora el hecho de esta vertiente virtual nos permite hacerlo en cualquier momento ¿no? sí, sí y aparte bueno con una plataforma que es propiedad de la asociación eso también es digamos como que sigue siendo pionera la asociación en ese tipo de cosas ¿no? así que mira tener tener una plataforma como esta realmente es un lujo es un lujo porque no 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 es fácil en estos momentos ocuparse digamos llevar dedicar tanto tanto tiempo y esfuerzo para realizar una plataforma este cuando todos nosotros tenemos otra actividad y este todo el trabajo que realizamos en la asociación es absolutamente ad honorem o sea que todo el tiempo y esfuerzo es algo que nosotros elegimos con todo con todo afecto con todo cariño para el museo pero es un esfuerzo importante bueno Tati clarísimo todo muy amena la charla así que sin más agradecerte por haber participado del espacio espero que le hayas pasado bien le he pasado muy bien y te agradezco muchísimo a vos también como integrante de la asociación no puedo nombrar a todos pero están incluidos en un gran abrazo a todos mis amigos de la vida de la comisión y también a los oyentes que nos dedican su tiempo para estar con nosotros en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco que necesitas bueno ya llegando al final del programa antes que nada quiero agradecerle a todos los que nos han apoyado en este remate y en el post remate tuvimos un éxito importante y estamos muy muy contentos la asociación de amigos y lo que les pido es todo aquel que nos escucha que quiere participar que quiere ayudarnos que nos ayude a mantener este espacio esto le pido a las empresas y a los artistas que se acerquen a nosotros porque hay algunos a lo mejor que nosotros no conocemos son importantes de cualquier lugar del país hasta la próxima semana y que Dios los bendiga que nos ayude que nos ayude Gracias.